Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cosmo Tier. Estamos saliendo malamente de esta zona. Tenemos que reparar los escudos de la nave, tenemos que evitar seguir recibiendo daño y también tenemos que empezar a dispararle a esta nave de aquí que realmente no es nada amistosa con nosotros. Lo que no sé, seguir por el disruptor. Sería importante ir por el disruptor mientras tanto... ¿Cómo hace para girar tan rápido? ¿Está girando? Ah, claro, porque tiene estos dos que lo hace, digamos, lo prende solo y gira la nave sobre su propio eje. Vamos a ir hacia arriba con todo. No quiero que esta nave tampoco caiga. Vamos a tener que jugar con las dos naves todo el tiempo. Esta ya se puede dar vuelta. Vamos a dar la vuelta en el lugar, aquí. Tenemos que recuperar los motores, tenemos que recuperar el escudo. Igual están tratando por ahora de recuperar los motores. Y nosotros tenemos que empezar a movernos con esta porque si no también vamos a perder todo por aquí. Y lo que no sé es si directamente con esta ir a por los motores. Porque si vamos a por los motores, ya directamente le vamos a sacar maniobrabilidad, que es lo que pretendo. Estas siguen disparando. Ok. Gira, gira. Lo que no tenemos que darle es tiro a este super cañón que tienen. Porque si le damos tiro al super cañón, estamos muertos. Giramos, giramos y giramos. Seguimos girando. Y esta se tiene que dar vuelta en algún momento. Sí. El tema es que esta todavía no tiene los escudos. No está pudiendo... Perdimos una de las... De las armas. Ok. Vamos a esperar aquí. Podemos frenar aquí. Quiero que dejen de utilizar los motores y que se centren en el escudo. Porque si no van a priorizar los motores antes que cualquier otra cosa. Y esta ya nos tiene a tiro. Dios. De hecho ya nos está haciendo daño. Vamos a girar para el otro lado. Ok. A ver si podemos evitar el daño. Gira, 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 gira. No. Nos pasó igual. Vamos a tener que escaparnos, eh. Me parece. Y con una sola nave. Dios. Otra en el otro lado. Casi no tenemos escudo. Y esta realmente tampoco puede hacer demasiado daño. ¿Qué pasa si nos escapamos? ¿Tenemos? Tienen cuatro motores. No. No podemos escaparnos. Tienen los mismos motores que nosotros. Bueno, nosotros tenemos cinco en esta. Podemos intentar escaparnos. Van a destruir la estileto. Eso no hay duda. ¿Esta ha perdido tripulantes? Sí. Tiene cinco de doce. Vamos a mover los de la estileto. A la Model S. Iniciar transferencia. Mientras las otras dos están ahí dándose. Nosotros nos vamos a dar vuelta. De esta manera. La Funger Fighter se va a ir. Se va a tratar de escapar lo más que pueda. Y volveremos para otra guerra. Realmente no podemos hacerle frente con estas dos naves en este estado. Entonces, sí o sí, nos tenemos que escapar. Ojalá que dé... Sí, está dando en el blindaje esto. Y nos vamos a ir. Nos vamos. Nos vamos. Ahí está. Nos empezamos a... A separar. Esta viene para aquí. ¿Qué pasa si cambiamos un poquitito? Aquí. Sí. Y evitamos que nos pegue. Ahí está. Bueno, nos pegó en otro lado. Pero lo mismo. Están llegando. Están saliendo los tripulantes. Perfecto. Vamos a marcarla esta. Aunque creo que no es necesario. Pero vamos a dejarla marcada. De acuerdo. Le ponemos un marcador personalizado. Lo mismo. Nosotros nos vamos a escapar por aquí. Esta nave es muy compleja. Y tenemos que estar mejor pertrechados para... Para enfrentarla. Dispárenle si puede. No sé. Está persiguiendo a la de arriba. Sí. A esta zona. No, pero desde acá. Date vuelta. Date vuelta. Dejete disparar. Me da lo mismo si disparan o no. Nosotros nos estamos alejando. No sé si nos estamos alejando. Hay un contacto aquí. Vamos a tratar de aprovecharlo. Vamos a ir hacia ahí. A ver si es una nave amiga o lo que sea. Puede entrar en combate también con nosotros. Y distraer un poquitito a la nave. Ok. Estos ya están arriba. No. Faltan tres que están dando vuelta por ahí. Frenen. Frenen. Se pasaron los tipos. Ahí se tendrían que dar vuelta. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos? ¿A dónde van? Es mi pregunta. Toda la gente. No hay comandos para cancelar. Pero ¿y estos? Necesitamos que vuelvan. A ver si le pongo para levantar algo de lo que hay aquí. Y aquí. Y movemos la nave hacia esta zona. Ok. Estos ya están bastante lejos. La Fang de Fighter está aguantando como puede. Este contacto no se mueve. No parece ser una nave. Entonces puede ser alguna estación o lo que sea. Y nos están persiguiendo. Nos quedamos sin dos motores. Dios. Digamos. Si con cuatro motores nos estaban alcanzando. Con dos motores menos estamos al horno. Me parece que vamos a perder la nave. Está cerca esa nave. Pero no podemos ir a buscarla. Vamos a girar hacia abajo. Hay muchísimo daño que nos están haciendo. Y encima no podemos enfrentarla. No podemos enfrentarla porque. Aún poniéndonos de frente. Vamos a recibir tanto daño que nuestros escudos van a caer de nada. Le cuesta girar a la nave igual. Le cuesta girar bastante. Tenemos uno en air. Es decir que nos han destruido parte de la nave. No, no, no. Esto es. Un tema perdidísimo. Vamos a recuperar la Model S. Y nos vamos a ir de esta zona. Lo que sí podríamos hacer es. Nos vamos a poner de frente. Vamos a tratar de. De hacer todo el daño que podamos. Y ya está. Digamos que caigan. Como héroes los tipos. Ahí está. De frente. Vamos. Gira. Gira. Ahí estamos. Lo que más me interesaría quizá. Es tratar de romper el disruptor. Para que nos sirva en un futuro. El asunto. Estos están terminando de levantar las cosas. Vamos a reparar todo lo que podamos. Ahí estamos. Y en cuanto terminen. Ya nos vamos hacia la estación. Aquí tenemos que contratar más gente. Tenemos que venir a buscar esta nave. Y vamos a ver si podemos. Dispararle. Exacto. Al disruptor. Esto está. Esta nave va a caer. No podemos salvarla. Pero tuvimos que por lo menos. Dejar a una nave en combate. Para poder salvar la otra. Que es esta. Bien. Y el tema es que esta justo tenía las hiper bobinas. Si no me acuerdo. Si. Las tiene aquí. Y con esta no nos alcanza con lo que tiene de hiper bobinas y demás. A reparar todo. Ok. Vamos a la prescindio station. Nos vamos de esta zona. Dejamos a esta nave a la suerte. Está a punto de caer. Si. Ya está. No tenemos. No tenemos forma de atacar. ¿Podremos huir? A ver. A ver si nos deja huir. Si. Nos dejó en paz. Bien. Nos dejó en paz. Que podemos reparar para recuperar un poquitito. La nave. Esto si. Esto también. Reparamos aquí. Reparamos allá. Ahí estamos. Bien. Lo bueno es que no perdimos las dos naves. Perdimos una sola en el anterior. Y no podemos reparar más cosas. Esto si. Esto no. Listo. Con eso es suficiente. Me basta no haber perdido las dos naves. Vamos a buscar la otra. Ah. Entró en combate con otra. Aquí hay un combate. Y esa nave desapareció. Bien. Entró en combate con otra. Pero muy muy difícil de derrotar esa nave. Como ven las naves se van complejizando y cada vez tienen mayor poder. Por eso necesitamos aumentar la cantidad de naves y el poder de las mismas. Bien. Está llegando la Model S. Tendríamos que conseguir nuevamente. Más micro de estas. No. Hiper bobinas. Veinte. Ok. Y otras veinte son doce mil. Lo que pasa es que vamos a necesitar tripulación también. Vamos a sacar. No. A ver. Quiero ver algo. La otra nave está disponible. No. No. No sabemos aquí cuántas bobinas necesitamos. Y además vamos a tener que reparar esta nave. Vamos a esperar que llegue la Funger Fighter para repararla. Lo vamos a poner aquí al lado. Y una vez que llegue y veamos qué necesitamos. Ahí en base a eso reparamos o no. Y compramos más bobinas. Porque lo cierto también es que las bobinas de la Funger Fighter nos sirven. Ahí está. Frenamos un minutín. Reparamos esta. Ok. Esta va a necesitar tripulantes. Ahí estamos. Esta está acá. Como loca. Y vamos a pensar. Vamos a ir a buscar la otra. Vamos a ir a buscar la otra. Directamente así como estamos. Sí porque creo que con las bobinas que tenemos vamos a poder reparar por lo menos el motor principal. Y volver de vuelta a la Prescindo Station a hacer más reparaciones. Dios qué pirata difícil ese. Con esa matraca que tenía. Ese el cañón creo que era el tocho grande ese. No. El más grande de todo no. El que es anterior. Porque hay uno que es gigantesco. Que ese cuando se monta en la nave puede hacer mucho mucho daño. A ver. Esta vamos a frenar por aquí. Esta la hacemos frenar por acá. Vamos a pasarle. Un par de tripulantes. Como hicimos antes. A la estileto. Uno, dos, tres, cuatro. Iniciamos transferencia. Vamos a ver la estileta en qué estado está. Tenemos que reparar el motor. Bien. Con eso tenemos. Ah y tenemos que reparar esto. La cabina. ¿Por qué no me deja reparar la cabina? Nos faltan tres. Dios. Y esta no tiene más. Tiene uno. Y este. Cero. Ok. Es que sin cabina esto no va. O está rota. Ah no. La cabina sirve. Está en mal estado. Pero sirve la cabina. Ah. Lo que no tenemos es una puerta aquí. Tenemos que poner puerta. Preparamos. Como no tenemos bobinas para ponerle una puerta. No puedo creerlo. No tenemos ni una bobina de las comunes. Nosotros entramos en combate por acá. A ver. Vamos a buscar. Porque quizá hay alguna que otra bobina dando vueltas. No veo nada. Bobinas. Sí. Acá hay unas bobinas. Siempre luego de los combates. Restos quedan. Y con esto me parece que vamos a poder zafar. Para que. Puedan sumar. Unas bobinas aquí. Reparar las puertitas. Bien. Con eso tenemos motor. Y podemos volver. Hacia la presidio station. Bien. La nave está. Bien. Es rápida. Tenemos que reparar todo esto. Nos va a salir platita. Pero por lo menos. Sumamos una nueva nave. Que era importantísimo. Porque no. A ver. No podemos enfrentarnos. A ciertas naves. Como esa que vimos ahí. Sin. Sin poder de fuego. La Model S y la Funger Fighter. Nos están sirviendo. Pero como ven. Se empiezan a quedar cortas. En las necesidades. Vamos a tratar de. Ponerlas aquí de costado. Está aquí. Y el estileto por acá. Vamos. El estileto se acaba de enganchar. ¿Puedes ir para atrás? Ahí está. Y ahora se enganchó la otra. Ahí está. Dejen de moverse un poco. Y de chocar con la estación. Dios. Chocan entre ellas encima. Ahí estamos. Bien. Estileto. Tenemos que recuperarte. 13.500. No nos alcanza a recuperarla por completo. Sí. La mayoría de las cosas. Motores. Tenemos que recuperar lo que son. Las zonas de ataque. Y aquí. Esto, esto, esto. Esto no. Vamos a endeudarnos. Y hasta aquí llegamos. En realidad nos hemos endeudado fuertemente. Y hacerla así. No, no nos deja. Y ahora lo que. No, el tema es que no vamos a tener suficientes tripulantes. Vamos a tener que pasarle tripulantes desde la Funger Fighter, por ejemplo, a la estileto. Uno, dos, tres, cuatro. Esta, ¿cuántos tripulantes le quedaron? Ocho. Y esta, ocho. Ambas tienen ocho. Vamos a pasarle los... También las municiones que tenemos. Transferir recursos. Al estileto. Al estileto. Todas las municiones. Vamos. Que no lo necesitamos para nada aquí. De este lado no nos han quedado tripulantes. Ah, sí, sí. No, están todos de un lado los tripulantes. No tenemos tripulantes de este. O en realidad hay uno solo. Bueno, con uno solo es suficiente. Va a poder operar. Ok. Nos movemos hacia el próximo objetivo. Que está aquí cerca. Tenemos que pagar ese préstamo que nos ha hecho la estación. Tenemos que romper muchas naves. Vamos a ir un poquito más despacio, lo único. Y vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Realmente a veces el juego este se pone muy, muy jodido. Pero eso... Ah, por lo menos a mí me envicia muchísimo más. Vamos a ir contra eso. Estileto venite por el costado. Porque quiero que las dos naves principales entren en combate antes que vos. Ya que no tiene tanto... Digamos, no tiene forma de... O no tiene defensas pasivas. Dios, si esto nos está viniendo a buscar a nosotros. Ok. Model S. Venite para acá. Fanheadfighter. Venite para acá. Estileto, cambia de lugar. Vamos a darnos la vuelta para allá. Porque nos está atacando a nosotros. Tiene el núcleo bastante expuesto. Bueno, lo que en realidad tiene expuesto muchísimo. Vamos a pasar con la Model X para adelante. O por atrás y vamos a ir hacia la zona de mando. Porque esta zona de mando está regaladísima acá. Esta es una buena nave. La Backbanner. Vamos a tratar de... De adquirirla mediante la destrucción de la cabina. La estileto se mueve. Vamos a tratar de moverla por atrás. Es una nave que... Es muy pequeña. Que va a ganar velocidad rápidamente. Y lo que no sé es que va a intentar hacer esta. Lo que sí. Fanheadfighter. Podemos tratar de destruirle el disruptor. Que creo que es lo más importante. Quedándonos por esta zona. La Model X se está moviendo hacia atrás. Que de hecho todos los disparos del disruptor le están dando a... A la nave. Ya no se quedó sin nada. Están rompiendo el propulsor pequeño. El tema es que al disruptor no le están haciendo daño. Y está intentando perseguir al estileto. Eso es lo que me doy cuenta. El estileto va a seguir moviéndose. Tenemos... Con poco daño. No... No pasa nada. Prefiero que esté ahí de medio de... De señuelo. Estileto. Seguí para acá. Seguí para acá. Seguí para acá. Seguí para acá. Mientras seguimos también moviéndonos nosotros. ¿Nos podemos acercar? Ah, ya le están disparando. Ya tiene ángulo para dispararle. Ya tiene ángulo. Muy bien. Está tratando de dispararle al disruptor. No le da a nada. Pero la cabina está recibiendo daño. No todo, porque hay parte que está pegando aquí. Estileto, seguí moviéndote porque te van a cocinar, si no. De hecho, recibimos daño ahí al costalete. Esta nave hay que mejorarla sí o sí. Para poder, por lo menos, que tenga algo de protección. Listo. Destruidísima. Destruidísima, señores. Nos acercamos aquí. Dejen de disparar. Porque la nave es nuestra. Bien. El tema es... Sí, aquí tiene escotilla. Quería ver si tenía o no tenía escotilla. Vamos a transferir un par de tripulantes. Lo que no sé de dónde vamos a sacar la plata. O vamos a... O vamos a dejarla aquí a esperar un ratito. Porque necesitamos plata. Sí o sí. Esto nos va a dar dos mangos con 50. Y prefiero reparar un poquitito las naves. El tema... Esta no la podemos reparar. Casi no hay cosas dando vuelta. A ver. Vamos a tratar de levantar. Activar todo. Sí. Sí, hay cuatro bobinas flotando nada más. Y un poco de acero. El tema es que estas también están... No, lo que no quiero es... No, no, no. Esta no hay que desarmarla. ¿Cómo? Bloqueamos. Click derecho. No, con el alt. Ahí está. Esto no. Esta no porque la vamos a venir a buscar esta nave. Esta la podemos reparar. Sí. Toda reparada. La Fang Fighter no requiere trabajo porque no recibió daño. Y esta nave es súper, súper interesante. Esta operativa no. No, tenemos que rearmar esto de aquí. Y lo que no veo... No tenemos... Ah, esta tiene un montón de... De municiones. Vamos a pasárselas. Transferir recursos de la Fang Head Fighter al estileto. Le transferimos todas las municiones. El estileto no disparó todavía. Y ya recibió bastante daño sin disparar. Perdimos un montón. Un motor, de hecho. Ok. Vamos a levantar todo. Estos están yendo a buscar las municiones. Porque realmente no nos sirve de nada tener las municiones en la otra nave. Y vamos a ir hacia el próximo objetivo. Tenemos que hacer todos los objetivos y luego volver a la prescindio station. Vamos a marcar esta nave para venir a buscarla. Nave usable. Vamos a ponerle. Porque si no me voy a olvidar. De acuerdo. Bien. Otro objetivo cumplido. Vamos a dejarlo por aquí esto. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Chau, chau. Hasta la mañana. Hasta mañana. Hasta la próxima. Porque mañana no hay. Hay pasado. Chau, chau.